Familiarias y amigos dieron el último adiós a San Juanita Prado Facundo, quien perdiera la vida después de que su pareja sentimental le disparó por la espalda y le ocasionó severas lesiones en órganos internos. Este sujeto, identificado como Jesús Gallego, a su última voluntad fue que sus hijos se quedaran con los abuelos maternos, con sus padres. Y bueno, estos mismos los padres de la mujer pidieron justicia y exigieron a las autoridades a capturar al responsable, quien había estado llamando para preguntar por el estado de salud de su esposa. Yo y el señor esperamos que mi hija se recuperara, pero pues como fue mucho el daño que le hizo, yo quiero que nos den la mano y que nos ayuden porque lo que hizo no fue una cosa leve. Mi nieta pues le causó la muerte. Yo lo único que quiero es que pues lo busquen, le den su castigo como debe decir. Que las autoridades hagan su trabajo que pues nosotros decimos el de nosotros. Sí, porque el tiempo que estuvimos ahí en el hospital, sí iban a hacernos preguntas. Nosotros no hemos sabido nada porque pues todo el tiempo estuvimos con mi hija en el hospital y pues no, pues apenas salimos ayer. ¿Y en qué condiciones la sacamos? Realmente hace ocho días el jueves, este jueves hicieron ocho días que él le habló a mi hijo preguntándole de ella y él le dijo que cómo estaba y mi hijo le dijo que como la había dejado, lo sospecho. Si nosotros supiéramos, nosotros le dijéramos la verdad, nosotros a lo mejor hasta lo agarraríamos, lo entregaríamos, pero nosotros no sabemos dónde está. Ahí hubo una señora y un señor que vienen siendo tíos de él. Sí, sí se acercaron ahí con nosotros, este, diciéndonos que pues que ellos no querían con nosotros nada y sí nos dijeron. ¿Pues que lo castigaron? Que lo castigaron y lo que se les ofreciera que nosotros buscáramos a ellos, pero hasta ahorita, este, aquí estábamos nosotros. Si ellos mañana ha pasado o quieren venir a ver a mis hijos, pues ellos a verlos, que ellos si quieren venir a verlos. Aquí son un bienvenido. Sí, pero que vengan con cosas a hablarme recibo que no me van a mí a molestar porque yo no me voy a detener en una palabra. Se van a quedar a cargo de nosotros porque cuando ella la metieron a operar, ella dijo si me pasa algo y tú lo recoges, no se les ofrece a nadie, no se les ofrece a nadie. La niña tiene siete años y el niño tiene cuatro años.